Vamos a improvisar aquí para joder, lo que me salga, mira, si en el estudio es que se mete cojones, esto yo lo hago por joder, esto es un hobby para mi, dejen los disparates esos brother, dice, vamos allá, dice, ok, van a sentir la presión ahora, dice, mira, vamos a improvisar, ya, lo que me salga de la mente, dice, dice, mi caserío, ready con los míos, se ponen brutos, se mueren, ustedes no ronquen, no se busquen un lío, tranquilos mamabicho, conmigo no jueguen, se mueren, se mueren, si se tira, se mueren, se mueren, ya, mira, papi, si te tira, te muere con nosotros, tú no puedes, mamabicho, que te pasa con mis controles, no jueguen, estamos ready, por ahí cazando, muchos que me roncan los pillos de front y se quedan brincando, un flow demasiado de hijueputa, cojan por otra ruta, en esta mitad, papi, todos oídos pa' la luca, viste como andamos, bien embetunado, arrebatado, buen pepado y el rifle, mamabicho, está aceitado, ya, en esta pendeja nadie lo hace como yo, cabrón, yo sueno como una glow, quédense inquieto, muévanse, voy al volante del tron, mamabicho, te lo dije, rompiendo todo lo que esto no te intrometa, el mono sabe el palo que se trepa, puñeta, en esta mierda me la han visto en la maceta, cuando le tiro improvisado, me dice un diablo, bájale, blanquito, que está aquí ya ustedes sananos, me dejan mensaje los dominicanos, mira, cabrón, te escuchas bien bacano, de mi mente, cabrón, yo tengo un chip de 8 gigas, muchos que me enviden, pero yo sigo pa' arriba y nadie, nadie va, me va a hacer parar, en esta mierda yo soy el único que va a controlar y que el del flow te va a cambiar y te va a volver a masacrar, debajo, cabrón, yo soy un retardado mental, cuando lleguemos con los indecitos los activos, te pones bruto en estas canciones, yo no les escribo un minuto, nos vemos, cabrones debiluchos.